En esta canción que vas a escuchar, va a ser la primera, después de eso ya estamos con él Es una canción muy hermosa de la mafia desde Houston, Texas Y se llama Dile, composición del señor Tony Corián No, no, no Cobián como mi compadre el tigrillo Corián, ok, suéltalo por ahí porque regresamos ya a la segunda sección del programa A la entrevista con Tony Corián, suéltalo por ahí No estoy cansado de vivir sin ella Y de extrañarla cada día más Sabes Dios mío que la quiero mucho Si no es a ella nadie puedo amar Vengo a decirle, por favor Que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás A revivir nuestro pasado Dile, dile, si la extraño mucho Dile, si me ya muero Dile, si lo voy a esperar Y que venga pronto Dile, si no regresas No me lo perdonarías Juro que me mataría Y su rendosa ausencia Sabes Dios mío que la quiero mucho Si no es a ella nadie puedo amar Vengo a decirle, por favor Que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás A revivir nuestro pasado Dile, si la extraño mucho Dile, si me ya muero Dile, si lo voy a esperar Y que venga pronto Dile, si no regresas Dile, si no regresas No me lo perdonarías Juro que me mataría Y su rendosa ausencia Dile, si la extraño mucho Dile, si me ya muero Dile, si lo voy a esperar Dile, si lo voy a esperar Y que venga pronto Se llama Dile No, pues sí que estaba Estaba dolido Estaba dolido O quizás que tenía Señores especiales Especiales Altura En la Mejor FM Hoy miércoles Le vamos a hacer el honor A esa gente Que está detrás De los grandes éxitos Hemos entrevistado A una ola de artistas Próximo miércoles Vamos a tener a los Bibis Nomás imagínense Desde Tequisquiáquizado de México Hemos entrevistado A muchos, muchos artistas Pero no le hemos dado Por su lado, raza Pues al compositor ¿No? Al vato que tiene la inspiración Que tiene el coco Que se inspira Que dice Esta es la canción Esto es lo que yo plasmé Ese hermoso tema De La Mafia Es la inspiración De Tony Coriam Y lo tenemos en línea telefónica Así que, por favor El aplauso, señores Porque hoy Hoy tenemos Una noche con el compositor Hombre, ¿cómo estás? Mi queridísimo Tony Buenas noches Buenas noches, mi César Buenas noches Hermano Desde la mismísima Tierra del Camotres Poblano de nacimiento Talentoso Desde muy chamaco Tony Pues aquí estamos muy bien ¿Y tú? Pues bien Gracias a Dios Bien bien Muy contento Agradecido Con la oportunidad Que me das Estar aquí en tu programa Especiales De altura Pues nos estoy Salivando a la gente De Tuxipepe Oaxaca La verdad Me da mucho gusto Estar aquí presente En tu programa Vamos a pasarnos Un ratito Aquí platicando De las arrendotas De cómo Nacieron Estas canciones Que Enormes éxitos Que voy a colocar Por ahí Con algunos grupos Así es Si me escuchas bien Tony ¿Me escuchas bien? Oigo un rebote Mi César Un ruido A ver Así ¿Me sigues escuchando O si es que no el ruido? El rebote Dime si escuchas el rebote Si escucho un rebote Cuando yo hablo Ok Vámonos entonces Aquí Te saco por acá Vamos a ver Ahora sí Ya me escuchas Perfectamente bien Sin ninguna bronca Yo te escucho perfectamente bien Ya Ok No el rebote Hermano Tony Pues coméntame Coméntame tantito Por favor ¿A qué edad empezaste Con esta labor De la composición? Porque esa canción De la mafia Ahora y siempre Sería un chamaco De 12 años 13 años Y por supuesto Que era de las canciones Que utilizábamos Para enamorar a la novia Entonces Ya eres Bastante Pues con mucho tiempo Ya de experiencia En la composición ¿Qué tiempo tienes Componiendo? Ya tengo rato Mi charal Componiendo Es difícil Cuando entras Como compositor Porque Para tocar puertas Híjole Es muy difícil Pero bendito sea Dios Desde chamaco Tuve la suerte De poder De poder Pues conectarme Con grupos Y tener un grupo De chavo Claro Entonces Fui con los tantos De pocas grupos Conociendo gente Y así se fue dando La oportunidad De colocar Algunas canciones Si para los grupos Musicales Es difícil Picar piedra Ir detrás De las disqueras Que quieran grabarle Para ustedes Los compositores Es el triple De difícil Que puedas pegar Que puedas hacerla Con una canción Se necesita mucho talento Y tú tienes demasiado Porque la mayoría De las canciones Que has compuesto Son éxitos Gracias 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 Sí Se han colocado Como éxitos Varias canciones Ha sido Como te comentamos Muy difícil Porque Porque Colocar una De porción Una grabación Cuesta trabajo Más Más Colocar un éxito La verdad Cuesta muchísimo Trabajo Colocar un éxito Y Pues tuve la suerte De que De que se dieran Estos éxitos La mafia Un grupo Que me dio Grandes satisfacciones Desde luego El día Que me grabó El día Que me grabó Tres canciones En un disco Y ahí ¿Con quién te conectaste? Bueno Ahorita vamos a ir Por partes Por partes Por partes Primero dime A qué edad Empezaste a componer Eres muy chavo Y cómo te Te inclinas Por la composición Cuando te das cuenta Que tienes ese talento Para componer canciones ¿Cuándo es el preciso Momento en que dices Soy bueno para esto? ¿O quién te descubre? Sí Mira lo que ocurre Es que este De mi chamaco Ajá Pues a mí me nació La música Porque Tenía un tío Que era mariachi Ajá Tu tío era mariachi Correcto A mí Yo era mariachi Mi mamá también Mi mamá también Cantaba En el pueblo Desde el Este Lo traías en la sangre Carnal Sí, sí Claro que sí Y lo viviste Lo palpaste Desde muy chamaco Tú eres de la zona cañera De la zona cañera De Puebla De la zona de Izúcar De Matamoros Toda esa zona Ahí naciste Ahí creciste Se llama Aguevechido Aguevechido Es un pueblo Ahí Que pertenece Al municipio De Chihuahua De Chihuahua De Puebla Y de por allá Es este Soy este Mi censor Correcto Entonces este Tu tío era mariachi Tu mamá cantaba Y tú ¿Qué onda? Un chavito Que le gustaba la música Y cómo fue Que te nace El pica pica pues Pues sí Lo que pasa Es que este Me dio por formar Un grupo Recuerdo que Este Ya te ha traído La intención Desde chamaco Desde bien chavo De ser un grupo Ajá Y este Pero Muy chamaco Pues la gente Mayor Muchas veces No te la crees ¿No? Y yo pues Este Se necesita dinero Para hacer el grupo Claro Desde luego Y me acuerdo Que Que Al cacique Del pueblo Al de la lana ¿No? Sí, sí, sí Y estaba muy chamaco Entonces Esto resulta Que Que este Me formé Ahí en la fila De De la gente Que iba a rayar Este Lo de su semana Que había ido a trabajar Con este señor En el campo El mero mero cacique De ahí El mero mero caimán Del pueblo 10 de enero caimán Y luego ¿Qué onda? ¿Qué le dijiste al vato Cuando se hacía frente a él? Yo me volví De la fila De los trabajadores ¿No? Y me volví Al último Y ya Cuando Cuando Pasaron todos Me dijo ¿Qué? ¿Qué? Dice ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuántos años Tenías ahí Ese Donnie? Tenía Unos 13 14 años Aproximadamente Bien chamaco Bien chamaco Con mi Tony ¿Y qué le contestaste al vato? Sí, mucho chamaco Entonces Y me dice ¿Y qué se te ofrece? ¿Por qué te formaste la fila? Pensé que Habías ido a trabajar Y dije No, lo que pasa es que yo Vengo a pedir apoyo Dice ¿Apoyo para qué? Ajá Es que quiero formar Un grupo musical Hijo del maíz Dice Oye Pero Es que Estás muy chamaco Dice Este Yo A ti No te puedo Este Apoyar Dice Dije a tu mamá Y a tu papá Que venga Y que hable contigo Ajá Entonces Este Ya yo vi Hablé con mi papá Y mi mamá Y la verdad Pues no No quiero hablar Con el señor Sí, sí, claro No quiero hablar Porque pues Este No sé A lo mejor Le cobraba Muchos intereses Lo más seguro Es eso Capaz que me ahobre Imagínate Y luego Mi hermano Vamos a escuchar Ahorita Ahorita me sigues contando Porque ya que hacemos A comerciales Esta es parte Señores Estamos en parte De la vida De un gran compositor Al igual que A mi compadre Tony Corián Que lo tengo en este momento De los grandes El regional mexicano Vamos a ir consiguiendo Entrevistas Con otros grandes compositores En Veracruz Tenemos A Manuel Eduardo Por ejemplo A Carlos Muñiz Y vamos a ir platicando Con todos ellos ¿Sabes por qué Tony? Porque quiero También Enaltecer Esa parte de la música Hemos tenido Grandes grupos Pero no hemos tenido Grandes compositores La gente no sabe ¿Qué hay detrás de? ¿Me explico? Si Por eso le estamos Haciendo el homenaje A ustedes Y tú eres el primero Mi buen amigo Tony Corián Pues cuéntala ¿Hace haber pagado Para ser el primero Aquí imagínate ¿No? Un billetote La neta Vamos a ir con otro De tus rolas Este es el super show De los más Que señores Se llama nada de ti Y también es la inspiración De mi compañero Tony Corián Mira nomás Regresamos en un ratito Estamos platicando Con Tony Haciéndole el homenaje A los grandes compositores Que están detrás De los grandes éxitos Señores Yo no tengo falta Yo no tengo falta Yo soy indiferente Y de tu vida Si me marcho Sigue igual Ya no quiero verte Porque nunca me has amado Ahora sí Ya estoy cansado De esperar No quiero nada de ti No necesito tu amor No quiero nada de ti Así no quiero seguir Todo terminado No quiero estar a tu lado Y aunque sigo enamorado He de aguantar No voy a llorarte Reír cuando me faltes Porque ya me acostumbré A mi soledad No quiero nada de ti No quiero seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor